Como cuando aún no tienes el pase élite, pero recuerdas que tienes los cuernitos dorados. ¿Perdona? ¡Clic! ¡Ay! ¡Hala! ¡Cuernito dorado! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pues? Hola, papi rico. Yo bien, ¿y tú? Papi rico. ¿Y cómo así fue tan sola, pues, amor? Pues así es, estoy muy solita. ¡Cuernito dorado y no traes el pase! ¿Cómo es eso, pues, amor? No creo. Es que no he recargado y no tengo diamantes. ¡Uy! ¿Cómo así no ha recargado, pues? Eso se resuelve rápido, amor. Yo se lo mando. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Hey, amor! Revise tu correo, pues. ¡Qué emoción! ¡Ay, bebé! Muchas gracias, eres un amor. No, de nada, amor. Eh, no sé si yo le puedo hacer una pregunta a usted, pues. A ver, dime, papi. Eh, es que ando muy solito últimamente y ando buscando una chacalita y no sé si usted quiere ser mi novia, pues. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Está bien, acepto ser tu novia. Uy, pues a partir de hoy es mi novia, bebé. Y vamos a jugar todos los días juntos, ¿va, amor? ¡No pasó ni un minuto, güey! ¡O sea, mamá, espérate! Está bien, bebé, pero me tengo que irme. Llama a mi mamá. Eh, entonces noche jugamos, va. Yo te invito. Dale, amor. Y bueno chicos, así fue como conseguimos el pase elite y un novio.